Resiste. Es el pedido de Greenpeace a los estadounidenses. Siete activistas de la organización ambientalista subieron el miércoles a una grúa en Washington desde donde colgaron el mensaje. La pancarta para protestar contra el presidente Donald Trump era visible desde la Casa Blanca. Según el grupo, el objetivo de la acción es criticar lo que llama la negación de Trump al cambio climático, pero también el racismo, la misoginia, la homofobia y la intolerancia.